A compartir esta alegría que tenemos hoy aquí en Radio Nacional la posibilidad de contar con una nueva premiación para el programa Patagonia Forestal digo la nueva premiación porque ya es el tercer Martín Fierro que se lleva este programa que realiza el CIEFAP y que nosotros tenemos el orgullo de alojar en nuestra casa quiero además de agradecer el gran trabajo y la coordinación con la directiva del CIEFAP especialmente con Daniel Lenzina, su director ejecutivo agradecer el trabajo de todo el equipo del CIEFAP que fue realmente impresionante porque la decisión que tomamos fue de invitar al CIEFAP a retomar la actividad del programa después de que en la gestión anterior se decidiera eliminar los programas de colaboradores durante cuatro años prácticamente se dejaron de hacer los programas todos, no solo el CIEFAP, casi todos, salvo alguna excepción y para nosotros eso era una falencia absoluta que la radio pública no podía permitirse así que los invitamos nuevamente a su director ejecutivo y conversando con Carla Nowak surgió la idea de este nuevo formato de Patagonia Forestal que ellos llamaron diálogo de saberes y bueno, el trabajo en pandemia no fue fácil nosotros dispusimos todos los medios técnicos posibles, el apoyo de Matilde Murúa, de Héctor Armas en la edición en un primer momento, más todo el equipo del CIEFAP trabajando para que ese producto, precisamente el del año 2021, en la mitad de la pandemia sea el que ahora finalmente ha sido premiado por Aptra con el Martín Fierro así que en la categoría cultural educativo así que nosotros contentos, felices, agradecidos de tener la estatuilla en Esquel nuevamente y bueno y además con la novedad de que hoy el CIEFAP ha decidido brindarnos una de las estatuillas de la primera estatuilla que se llevó a Patagonia Forestal en el año 2006 para que permanezca aquí en la emisora este momento realmente de felicidad para nosotros este Martín Fierro Federal refleja en forma muy precisa nuestro ADN es un organismo que nació Federal es un organismo que le interesa el desarrollo de toda una región es una institución de convergencia de política pública de las provincias con acompañamiento del gobierno nacional por lo que la alianza con Radio Nacional realmente es un instrumento maravilloso para nosotros para llegar a la gente porque nos interesa el desarrollo de los territorios, su gente la gente que vive en el bosque, la gente que vive en el medio rural la gente que vive en la interfaz bosque rural y Radio Nacional que se retransmite este programa en tres emisoras de toda la Patagonia de Neuquén a Tierra del Fuego la verdad dio un impacto enorme con reconocimiento más allá de los funcionarios que ahora voy a nombrar en representación de todo el CIEFAP mucha gente escucha este programa de radio con sus viajes en nuestra inmensa Patagonia y realmente todos nos dicen es un programa muy divertido, muy dinámico, muy fresco que ayuda a pensar y debatir así que realmente estamos muy contentos hemos recibido la felicitación de funcionarios de gran nivel del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en particular el doctor Pablo Núñez y también del doctor Mauro Carrasco que es el Secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de nuestra provincia en representación de todo el Consejo Directivo que se traslada por supuesto el agradecimiento enorme a Radio Nacional y simplemente para cerrar me gustaría decir este diálogo de saberes este formato que lo pensamos en pandemia realmente es un instrumento no es un programa de radio donde damos un espacio para que la gente se comunique debata y nuestro staff técnico que escuche sino que realmente los temas que se plantean se trasladan a la agenda de la institución interna y se toma nota realmente se toma nota hay cosas que sabemos que podemos facilitar el diálogo hay conocimiento científico, tecnológico que lo dominamos no como CIFAR, digamos como región estoy hablando en esta oportunidad y entonces podemos facilitar algunos diálogos y discusiones pero hay cosas que todavía no sabemos que hace falta investigar y hay cosas que se resuelven conectando el conocimiento y los saberes no solamente de las entidades públicas sino también de la población en general de otros organismos así que yo creo que este programa y estoy convencido de que este programa ayuda a mejorar la agenda del desarrollo institucional del CIFAP y para el cumplimiento de su misión que es el desarrollo de toda una región así que muchísimas gracias por siempre el acompañamiento de todos los medios de prensa y a toda la audiencia de la Patagonia Sí, bueno, estuvimos presentes con Héctor en nombre de todo el equipo de Nacional, de todos los operadores de todo el equipo de producción yo los voy a mencionar Gustavo González París Federico Lagos Marcela Godoy en la voz bueno, y todos los investigadores del CIFAP Gabriela González también y todos los investigadores del CIFAP que son los que del CIFAP y de las instituciones con las que nos vinculamos como decía José Daniel que son los que le dan la voz la letra, el sentido a lo que semana a semana compartimos así que sí, muy emocionante el momento donde se mencionó Patagonia Forestal bueno, fue en la Usina del Arte en Buenos Aires y bueno, estaban todos los referentes de los programas de todo el país realmente muy interesante desde el norte hasta el sur un lindo intercambio nosotros estuvimos vinculándonos con los representantes de Radio Nacional los otros nominados Radio Nacional Buenos Aires y los otros nominados de todo el país así que fue muy rico encontrarnos con los colegas y bueno, fue una ceremonia como la que pudimos ver televisada muy emocionante la verdad sí, muy emocionante creo que sí, sube la vara ya estaba pautado no es que sí, volvemos en abril volvemos con Patagonia Forestal los jueves a las 19 horas en vivo por Radio Nacional Esquel pero también como decía José en 13 emisoras de la Patagonia y bueno, así que nos van a poder escuchar incluso cuando ya estábamos ahí bajando del escenario nos llegaban mensajes de bueno, podemos sumarnos podemos transmitir incluso además de Radio Nacional lo transmite la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y hay otros interesados así que vamos en crecimiento un gran desafío bueno, mucho surge en este diálogo de saberes en este espacio donde se genera la agenda programa a programa van surgiendo temas los propios entrevistados nos acercan intereses temáticas discutimos en el equipo de producción hacemos una planificación mensual pero también se incorpora como la agenda semanal e incluso ayer también empezaron a llegar un mensaje bueno, ¿por qué no tratan este tema o aquel tema los propios socios del CIEFAP? así que se está generando claramente la agenda y es una construcción colectiva colaborativa interinstitucional e interjurisdiccional como es el CIEFAP bueno, el ida y vuelta se da por las redes sociales mucho también los mensajes que nos gustaría que lleguen más mensajes durante el programa y mucho por las redes sociales el programa está además de su emisión semanal lo tenemos en Spotify nos pueden encontrar como Patagonia Forestal y ahí van a tener la colección de programas para poder escuchar ahí nos dejan mensajes y bueno en todas las redes Instagram, Facebook y los mails y demás llamen más que nos gusta nos gusta escucharlos nos motiva también y eso nos genera la agenda del programa somos todos partícipes de esa producción absolutamente genera vocaciones y por ejemplo uno de los mensajes durante la ceremonia es de un alumno al que yo le doy clase de comunicación dice felicitaciones profe esto nos motiva para mí fue el mensaje de la noche o sea yo dije listo está esto es va por acá imagínate yo estaba pensando mientras escuchaba a los otros a mis compañeros disertantes que hay una analogía bastante interesante en lo que fue el disfrute del mundial de fútbol este año y este Martín Fierro creo que tienen en común el trabajo en equipo porque realmente el hecho de que hayamos tenido tres Martín Fierros con gente atrás totalmente distinta demuestra la continuidad de nuestra institución y la intención de mantenernos en una línea más allá de las personas y por último quiero cerrar diciendo que el CIFAP es una de las pocas instituciones nacionales creo que hay dos más nada más que son interjurisionales o sea que abarcan más de una provincia y a pesar de lo dificultoso que significa manejarse con muchas administraciones creo que a lo largo del tiempo hemos sido exitosos y hago mis votos para que podamos seguir trabajando de esta manera y haciendo una contribución interesante a todo lo que es el quehacer forestal y ambiental de la Patagonia si realmente yo lo que comentaba es que la vida te da sorpresas en cuanto a que a veces el reconocimiento viene por no tu principal labor de trabajo sino por alguna otra de los hobbies que uno tiene de los que me gusta dedicarle todo el esfuerzo y pasión que no puedo mirar es más fuerte que yo y bueno pero hoy me parece fantástico porque es como cuando uno quiere solucionar un problema a veces va siempre por el mismo lado y cuando lo mira desde otro punto de vista se soluciona creo que esto es algo parecido y lo común entre todas las actividades que hacemos todos es el esfuerzo y tratar de buscar la excelencia creo que trabajando de esa manera tarde o temprano el reconocimiento no llega Radio Nacional está en permanente crecimiento en estas cosas y lo mencionaba recién Carla al pasar hubo otros ternados en la noche de los Martín Fierro Federal nosotros participábamos Radio Nacional con ocho ternas en ocho ternas incluso en algunas ternas compitiendo programas de Radio Nacional de esas ocho nominaciones Radio Nacional se llevó tres con lo cual habla de que estamos precisamente en el camino correcto de la construcción federal de la radio agradecer por supuesto a Aptra por ese reconocimiento y también a las autoridades de Radio Nacional que nos permiten la absoluta libertad nos dan la absoluta libertad para poder construir productos federales como el Patagonia Forestal y por eso dentro la supremosvi复 que no hacer lo si no look at